En Michoacán, el trabajo conjunto de gobierno y sociedad está permitiendo la recuperación de espacios públicos y lo más importante, la recuperación de la confianza, señaló el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Que tengamos familias completas en la noche también es un tema que reflejó la nobleza del pueblo michoacano, reflejó la voluntad, el querer retomar su vida como era antes y creo que esto es el principal indicador. El Comisionado Alfredo Castillo y el Gobernador Fausto Vallejo escucharon el informe del Secretario Estatal de Turismo, Roberto Monroy, sobre los eventos y promociones turísticas enmarcadas en la Expoferia Michoacán 2014 que atrajo más de 700 mil visitantes. El Foro Artístico-Cultural que por más de 19 días albergó a artistas como Pepe Aguilar, Alejandra Guzmán, Jimena Zarillana, Motel, Los Ángeles Azules, Natalia Laforcade, María José, Molotov y Patti Cantú, entre otros, bajó su telón con la presentación de Pandora en la clausura de la Expoferia Michoacán 2014. El Foro Artístico-Cultural que por más de 19 días albergó a artistas como Pepe Aguilar, María José, Molotov. Aunque se esperaría que el público en su mayoría fueran adultos, las generaciones se mezclaron y entre los asistentes se pudo observar a jóvenes y niños que corearon cada una de las melodías interpretadas por Isabel, Fernanda y Maite por más de dos horas. También entonaron las clásicas mañanitas por el aniversario del 473 de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En el marco de los festejos por el 473 aniversario de la Fundación de Morelia, el Ayuntamiento de la Ciudad, encabezado por el edil Wilfrido Lázaro Medina, entregó un reconocimiento como moreliano distinguido al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Desde muy joven se ha formado como un político de carrera que pese a lo complejo de gobernar ahora nuestro estado de Michoacán, ha demostrado determinación, inteligencia, amor a los suyos y la humildad que solo un hombre de estado muestra para apoyarse en otros actores e instituciones públicas. Durante el acto, celebrado en el Teatro Morelos, Fausto Vallejo agradeció la distinción. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Las aprehensiones de diversos personajes que se han registrado en la entidad durante los últimos meses obedecen a otro michoacanazo, pero con la modalidad de detenidos a granel, aseguró Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Creo que los golpes que se han dado ya son michoacanazos. Michoacán ha estado emproblemado con crisis de seguridad y que ahora ha habido detenciones de personas que siempre estuvieron involucradas en la política y que ahora enfrentan un proceso judicial. Pues yo creo que eso no le veo diferencia a la otra ocasión. La única diferencia es que han sido por separado. En rueda de prensa, el diputado panista dijo que aunque a las guardias rurales les falta mucho en materia de regularización y operatividad, son más confiables que los autodefensas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. De manera simbólica, algunos exboxeadores y boxeadores en activo fueron respaldados por el sector salud y el sector deportivo en el evento de afilación al Seguro Popular de Campeones de Boxeo del Consejo Mundial de Box, CMB, ceremonia realizada en el Ayuntamiento de Morelia. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, dijo que con esto se les dará una mejora en la calidad de vida, acción que dijo es de justicia social con los deportistas, que se unirán a los más de 50 millones de mexicanos favorecidos por la atención médica. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La costa michoacana se llenará de deporte con los Juegos Nacionales de Surfing que se realizarán del 28 de mayo al 1 de junio en la playa Eréndira, donde hasta el momento se tienen registrados 600 concursantes. Los concursantes más que nada tenemos confirmados ahorita de 400 a 600, pero pueden variar. Los competidores proceden de diversas partes del país en busca de ser seleccionados en alguna de las 12 categorías para integrar la selección mexicana de surf que representará a México en el próximo Mundial de 2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En la escuela primaria Jesús Romero Flores de Morelia arrancaron las acciones de la primera semana de salud bucal. La directora del DIF estatal, Nelly Sastre Gasca, distribuyó flúor entre los estudiantes. Por ello es que estamos desplegando un enorme esfuerzo a través de esta primera semana nacional de salud bucal en la que vamos a contar con una amplia e intensa participación del personal del sector salud en más de 220 unidades médicas y con labor de 800 médicos o autólogos en los servicios de salud de Michoacán. La meta para la primera semana de la campaña es otorgar 13.500 consultas y 700.000 acciones de cuidado bucal. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Entre el 35 y 40% de los niños en el estado padecen de caries dentales, indicó Julio Nocete Tiznado, director de servicios de salud en Michoacán. El porcentaje, como ustedes saben, sí es alto. Yo creo que más o menos un 35, un 40% de niños tienen caries a nivel de primaria y secundaria. Pero es lo que estamos trabajando en estas semanas. Ante los altos índices de problemas odontológicos, las acciones de prevención y curación se intensifican durante la semana de salud bucal. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. En Morelia, Michoacán, un hombre fue ejecutado al resistirse a ser asaltado momento después de haber retirado dinero de un banco producto de la solicitud de un préstamo. Rafael Villagómez, de 38 años de edad, recibió por lo menos tres impactos de bala que le propinaron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y que se le emparejaron cuando esperaba el siga del semáforo para pedirle que les diera 23.000 pesos que había retirado minutos antes. Elementos de la Policía Municipal de Morelia implementaron un operativo de búsqueda logrando la detención de los dos presuntos homicidas que fueron puestos a disposición del Ministerio Público que resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El operativo de seguridad implementado en Michoacán provoca que por efecto cucarachas incrementen robos a camiones de carga en estados de Jalisco, Colima y Estado de México, señaló Roberto Yañez Aguilar, delegado estatal de la Canacar. Lo que les quería comentar es que desgraciadamente ahora es en los estados vecinos a Michoacán donde hemos sufrido muchos robos. El estado de Jalisco, el estado de México, en Puebla, compañeros ahí afiliados, yo sé fácil de unos cinco robos en estos estados en los últimos dos meses. El delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga dijo que a los problemas de inseguridad se suma la crisis económica que enfrenta el estado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Este lunes se incorporaron 150 adultos mayores en el programa 65 y más, en las colonias Santa María de Guido y Villas del Pedregal de Morelia, evento al que asistió el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar. En esta ocasión la gente convocada hubo 250 personas de siete colonias aproximadamente. Afortunadamente hubo la respuesta positiva y hoy estamos haciendo un empadronamiento. En Michoacán, 271.550 adultos mayores son los que ya están registrados en el programa de Sede Sol, por medio del cual reciben una pensión. Comentó Agustín Bautista, coordinador de programas y área de apoyos de la Dirección General de Atención a grupos prioritarios de Sede Sol. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.